Habiendo tomado algunos reclamos de prestadores de servicio del aeropuerto, taxistas, transportistas, prestadores turísticos, que en realidad, bueno, el reasfaltado que se había hecho de la traza que va al aeropuerto, no había quedado en buenas condiciones, inclusive habían quedado cúmulos de asfalto sobre las banquinas, no tiene señalización ni horizontal ni vertical, no hay iluminación, esa es realmente una ruta que se ha transformado en peligrosa y más ahora como quedó de este bacheo que aparentemente ha finalizado, por eso nosotros la consulta se la hacíamos al Ministro Valeri para ver si realmente esa era la finalización de las obras o si el Estado Provincial tenía previsto alguna otra cuestión superadora en este sentido, porque la verdad, bueno, casualmente anoche hubo un accidente de dos involucrados, dos o tres autos, dos autos particulares y un taxista, y esto, bueno, va a terminar el verano, después no se van a poder realizar las obras y tenemos el invierno que eso es un... se transforma en una boca de lobo, no se ve o no se distingue la traza de asfalto con los laterales de la banquina, así que me parece que es para tener al menos en cuenta y cuidado a ver cómo se puede resolver este tema. ¿O sea que este pedido de informe se hizo directamente al Ministerio de Obras? Nosotros le cursamos una nota desde el bloque, no fue expresamente un pedido de informe, sino, bueno, solicitar a ver en qué situación estaba el tratamiento de esta ruta y nosotros la cursamos el día 17 de este mes, bueno, el accidente fue anoche a las 22 horas, por lo que tomé estado conocimiento por los medios, ¿no? Bueno, importante porque hay muchos vecinos que manifiestan esta preocupación que usted está mencionando, estos puntos en particular que menciona sobre la ruta al aeropuerto. Y sí, esta ha sido una ruta que nunca ha tenido un tratamiento definitivo, hemos tenido algunas señalizaciones en algún momento muy precarias, que inclusive se ha diluido con el tiempo, digo, con el clima, mejor dicho, con la lluvia, con la nieve, iluminarias puestas sobre el asfalto, recuerdo en alguna avenida de algún presidente, pero cosas así muy aleatorias que no resuelven el problema, una ruta o una ruta de acceso que tiene un alto tránsito, ¿no? Para turistas y para residentes.